La escritora y psicóloga chilena, Pilar Sordo, estuvo en Corrientes hablando sobre su último libro, Educar para Sentir. A lo largo del evento se buceó acerca de las emociones, cómo se van bloqueando en la familia, en la escuela, en la educación superior y en el propio entorno laboral. En una parte de su alocución señaló, cada vez manejamos más información y nos perfeccionamos más a nivel profesional, pero paradójicamente nos estamos volviendo más ignorantes emocionalmente al perder la conexión con nosotros mismos. Educar para Sentir. Sentir para Educar. Es el único camino posible para formar los seres humanos que el futuro necesita.